Cuéntanos, Luna, ¿qué sientes al ser la actriz elegida para hacer el anuncio de Barbie? Pues ha sido muy sorprendente. No me lo esperaba para nada y... ¡Luna! ¡Luna! ¿Quién está chillando fuera? No me digas que ya tienes fans en la puerta de tu casa. ¡Luna! ¡Luna! Ojalá fuesen fans, pero sé exactamente quién es. ¡Madre mía! Ya he hecho el ejercicio de la semana. ¡Uf! Florinda, ¿qué haces aquí? Te dije que tenía una entrevista. Pues ayudar a mi amiga en esto de la fama. Tú sola no vas a poder con todo. Disculpa, esto es una entrevista privada. No puede entrar así porque sí. No se preocupe, si Luna es mi mejor amiga. Además de que seré su suplente en la película por si se pone mala o le pasa cualquier cosa. Debo estar presente en todo. Esto... no nos habían informado de esto. Ya, es que... No se preocupe, ya estoy yo para informar de cualquier malentendido. La última palabra la tiene Luna. ¿Es todo esto cierto? Por favor, Luna... Está bien. Sí, señorita, corroboro lo que ha dicho. ¡Estupendo! Ya podemos seguir con la entrevista. Yo estaré aquí sentada por si tengo que intervenir. Forever, no sé cómo va a salir esto. Espero que no ocurra ningún accidente. Necesitaré vuestros likes y suscripciones para aguantar. Y si me ayudáis a encontrar mi botella morada de la suerte, os lo agradecería. Con tanta prisa, no sé dónde la he dejado. Bueno, pues si quieres dejamos las preguntas para el fin del rodaje. Y ahora te dejo con el director para que practiques el papel, Luna. Me parece bien. Pues nos veremos. Muchas gracias por todo. Aquí tienes, Luna. Esta es la frase que tienes que decir. Luego cantarás un poco y finalmente acabarás con una sonrisa final. Toma, hagamos una prueba a ver qué tal te sale. No tengas miedo de brillar. Eres una estrella en tu propia historia. Y recuerda, sé siempre tú misma, a menos que puedas ser una Barbie. Entonces, sé una Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Pero ¿cómo haces eso así, Luna? Tienes que tener un poco más de ganas. Mira, déjame esto a mí. No tengas miedo de brillar. Eres una estrella en tu propia historia. Y recuerda, sé siempre tú misma, a menos que puedas ser una Barbie. Entonces, sé una Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Bueno, Luna, este es el claro ejemplo de lo que no tienes que hacer. Lo has hecho bien. Falta ultimar detalles que ensayarás hoy y listo para grabar. ¿Está queriendo decirme ese señor que lo he hecho mal? ¿Cómo se atreve? No te preocupes, no lo has hecho tan mal. Solo tienes que ensayar un poco más y seguro que te saldrá mejor. Aprovecha el estar hoy viéndome para aprender y seguro que en el siguiente casting te eligen. O siempre puedes decir que estás mala para que tenga que hacerlo yo y así dar un gran paso a mi fama. Si es que tú nunca cambiarás. ¿Yo? ¿Pero ahora qué he dicho? ¡Guau! ¡Cuánta ropa hay aquí de color rosa! Esto es lo más. Esto parece de estrella de cine. Bueno, señorita Luna, le comunico que tienes cinco minutos para elegir su vestimenta. Como podrá comprobar, aquí tenemos una amplia selección. Puedes seleccionar la que más le guste. ¡Nos vemos! Ya la has escuchado. Venga, venga, vamos a empezar, que tienes que llevar el look perfecto. Métete en el probador y te voy pasando ropa. Florinda, con cualquier cosa me basta. Tonterías. Tiene que ser todo perfecto. Vale, vale, voy. Con este conjunto estás divina. Florinda, no voy a ir vestida como tú. Tengo que ser una Barbie. No es un anuncio para ver quién se parece más a ti. Está bien, está bien. ¿Y qué te parece este? Sí, es todo rosa, pero me voy a asar de calor con esto. Pasamos a este. Soy un hada y no una Barbie. Está bien, creo que ya lo tengo. Sí, este sí. Y con esta cinta queda fabuloso. Y yo me he puesto otro igual por si tengo que hacer de ti. Empezamos ya el rodaje. Todos a sus puestos. Estupendo, pues ahora tenemos que hacerlo igual de bien que antes. Esta va a ser la toma buena. Yo creo que se tendría que mover un poco a la derecha para que esté más de entrada. Tener más expresión en la cara, cantar con un poco de alegría y todo sería ideal. Florinda, déjalo ya. Has hecho 200 modificaciones. Como si tú fueras la directora. Claro, Luna, es que tienes que hacerlo bien. Mira, déjame a mí. ¿Qué? Pero para, espérate. Déjame hacer el papel un momento. Florinda, ya está bien. Tengo que hacerlo yo, no tú. No me empieces a agobiar. Que sí, que es un segundo rápido nada más. Déjame. Florinda, que no. Es un momento, déjame espacio. Échate para allá. Florinda, oh, 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 oh. ¿Y ahora qué hacemos? Nos hemos quedado sin la protagonista. ¿Qué hacemos con el anuncio? No nos quedará otra que cancelarlo si no encontramos a nadie en unas horas. Hola, hola. Yo me sé todo. Podéis contar conmigo. Después de lo que ha pasado con Luna y lo insistente que has sido, ¿te atreves a quitarle el puesto? No diga eso. No tenemos otra opción. Es eso o quedarnos sin nada. Madre mía, esto se va al garete. Luna está mal por mi culpa. Es verdad, no he sido buena, amiga. Florinda, ¿qué haces aquí? Pensaba que estabas rodando el anuncio. Y tendría que estar haciéndolo, pero creo que nuestra amistad es más importante. Oh, Florinda, no te preocupes. Ha sido un accidente. Ya, pero fui muy insistente. Quería el papel a toda costa y ser famosa y ni me alegré por ti ni te apoyé. Y si yo no te hubiese apartado, no te habrías caído. No te preocupes. Agradezco que hayas dejado eso de lado y hayas venido a verme. Eso dice mucho de ti. Como dicen las Barbies, las amigas siempre están ahí para apoyarse, animarse y compartir aventuras, ¿no? Por supuesto. Ven, dame un abrazo. Por cierto, ¿al final qué ha pasado con el anuncio? Ya lo verás cuando lo saquen, pero les he conseguido a una actriz de 10. ¡Guau! Esto es un sueño hecho realidad. De jovenzuela no pude, pero ahora todas mis excompañeras se morirán de envidia. Estupendo. Con unos cuantos arreglos parecerá una chica de 20 años. ¿Me está llamando vieja? No, claro que no, señora. Solo que la Barbie ya no tiene el pelo blanco. Bueno, es que ahora somos modernos. ¿No sacan nuevas versiones de mil películas y series? En eso tienes razón, pero... Pues yo estoy aquí para ser una más. Deje de quejarse tanto y vayamos ya con el rodaje. A ver, jovencita, vente conmigo y enséñame el camerino. Tengo que ponerme unas cuantas mascarillas y calentar mi dulce voz. ¿Cómo manda esta mujer? Ya no sé quién era peor. Si esta o la chica con el pelo azul que no dejaba de mandar. En fin, todos a sus puestos. Comenzamos en 10 minutos. Mejor si es media hora. Estas mallas me va a costar subírmelas un buen rato. De perdidos al río. El espectáculo tiene que continuar. En media hora todo el mundo aquí. ¡Entendido! No tengas miedo de brillar. Eres una estrella en tu propia historia. Y recuerda, sé siempre tú misma. A menos que puedas ser una Barbie. Entonces, sé una Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Un saludo enorme para Luna Forever y a los Forever del mundo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. ¡Chao, bacalao! No me puedo creer que sea Doña Antonia. Esto me lo va a estar recordando media vida.